¿Qué es un virus que, según dicen todos los informes médicos del mundo, muere a los 26 grados? En Argentina está en un escenario climático donde la temperatura promedio rondaba a los 30. La Organización Mundial de la Salud, entre las cosas que recomienda, es que uno tome muchas bebidas calientes, porque precisamente el calor mata el virus. Hay muchas provincias que cerraron las fronteras, como si las provincias tuvieran fronteras. Estamos en un Estado federal donde hay límites, no fronteras. Pero Mendoza cerró las fronteras, Corrientes cerró las fronteras y Jujuy cerró las fronteras. ¿Qué es esa locura? Eso es decirle a la gente, me ocupé de ustedes y no dejé que entre un infectado. Eso no es lo que tiene que hacer un gobernante. Un gobernante lo que tiene que hacer es, frente a la situación, gobernar la situación. Gildo, siempre que pide, pide para Formosa. Y esos son los mejores políticos. Alguien que se preocupa por los formosianos y no está tranquilo porque no ha llegado el virus. Porque todo lo que me hizo ver hasta aquí, es todo lo que se preparó Formosa por si llega a venir el virus. Si abrimos la economía, vamos a terminar como terminó Suecia. Que tratemos de evitar al máximo las reuniones sociales, por muchas ganas que tengamos de ver a nuestros seres queridos. Mañana domingo, ¿qué hace? Almuerzo con gente que quiero. Si yo te cuento lo que hago mañana, voy a tener gente en la puerta de Olivos esperando. Y que necesitamos todos poner nuestra cuota de responsabilidad. ¡Una más! ¡Vamos! 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 Primero que nada, cuidar la salud de los argentinos y de las argentinas. Gas y lacrimógenos que tiran hacia el aire. Más camiones que están llegando por Bernardo Virigosen. El tema que se construyó, no hubo ninguna persona lastimada, no hubo ninguna persona viva, no hubo ninguna persona golpeada. Todo se controló dentro de esta sociedad, ¿no? Miren, estamos organizando ahora los que necesitamos, que vuelvan a ordenarse, que vuelvan a entrar los buenos, que no van a entrar. Hasta aquí nadie me dice que hay una mejor solución que preservarse. Y lo que veo es que los números de casos aumentan. Y tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione ante el riesgo sanitario de esas personas, es un acto inhumano. Nunca tenemos que hablar de terminar la cuarentena, porque no vamos a terminar la cuarentena. Es garantizarnos que en el momento que la vacuna esté en condiciones de disponerse, la Argentina no tenga que esperar y pueda acceder lo más pronto posible a esa vacuna. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga, será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. Cuando a mí me preguntan qué dejó la pandemia, es la muestra de la desigualdad en la que vivimos. Eso dejó la pandemia, no dejó otra cosa. Somos parte de una generación que tiene una experiencia única en la historia de muchos siglos. Somos la única generación que vivió en una pandemia. Somos la única generación que se está acostumbrando a vivir con su nariz y su boca tapada para poder sobrevivir y no arriesgarse al virus. Somos la única generación que padece la pandemia y somos la única generación que puede aprender de la pandemia. Aprendamos. Hagámoslo. Vale la pena. Aprendamos. 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 Gracias por ver el video.